TROLENCIO 911 Suscríbanse Hola papus como están Aquí TROLENCIO 911 reportándose de un nuevo video para el canal Y el día de hoy nos encontramos aquí en mi computador Donde finalmente vamos a grabar y les voy a enseñar Como cojones hago mis videos Hermosos, adorables y bonitos Que ya no me están produciendo dinero Así que el día de hoy les voy a mostrar como hago mis videos Porque desde hace tiempo había mucha pero mucha gente Pidiéndome que les enseñe como hago mis videos Y por eso me he entrado a hacer un pequeño Video blog de estilo así 2.0 donde aparezca mi jeta Y aparezca el pinche juego Con el que llevo grabando ya 5 putos años Prácticamente Y ahora si vamos a comenzar Primero que todo lo que siempre hago es iniciar una nueva partida Y me voy a este mod Que tengo instalado que se llama The Sea Joy Mission El guión El cual uso para hacer las misiones Así que comencemos Ahí comienza a cargar la pantalla esta de mierda Tenemos a CJ con una metralleta Todo malote Tenemos a esta perra que no sé como se llama Pero se ve muy bonita Y finalmente pues Y finalmente como ustedes creen Esto es muy fácil Pero realmente es que no Es muy fácil Tiene su cierto nivel de complejidad ¿Qué carajo pasó? ¿Qué carajo pasó? Ya comenzamos con los problemas Comenzamos con los putos problemas de mierda Miren esto Es que me cago en todo wey Todo Luego de ese pequeño fallo de mierda Ahora si vamos a comenzar a grabar Como debe ser macho Tenemos aquí otra vez la pantalla inicial Vamos a ver si ya solucionó el pequeño error Porque tiene un pequeño error con los mods Incompatibilidades que suelen suceder en el día a día En la pinche vida Diariamente Así que vamos aquí a empezar a grabar Está cargando Está cargando la pinche página esta El inicio Tenemos a True Y parece que ahora si Me volvió a chingar la puta vida ¡Noooo! Y ya finalmente luego de haber solucionado los fallos Ya podemos entrar al juego Como debe ser Lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar Como hago yo las pequeñas escenas Vamos a grabar una pequeña escena En la que ustedes vean Y noten como hago yo las escenas Con digamos los personajes principales Y luego las voy a editar Y les voy a mostrar Cuanto tiempo me tardo haciendo este chochal Bueno para comenzar las grabaciones Lo primero que voy a hacer Será sacar un vehículo Con el Dion Le damos aquí a Primero que todo voy a darle aquí a misión Le voy a dar a nueva misión Es picho la barra espaciadora Y lo que sea Y pues ahora si vamos a comenzar Lo primero que voy a hacer Será digamos sacar un vehículo Cualquiera Vamos a sacar por ejemplo este Que es de para cuatro personas Color rojito Porque el rojo me gusta Me chita, me apasiona Vamos a meterlo A cuadrarlo por acá Llevarlo por acá Por acá Lo siguiente que haríamos sería Sacar a los personajes Vamos a agregar por ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a agregar al juez de carreras Al favorito de la Jiri hoy Al rey de las explosiones Vamos a sacar también A ver A ver A ver Vamos a sacar a A ver que tal es Vamos a sacar a Pikachu Pikachu, Pikachu ¿Dónde está Pikachu? Ah miren a PikaBot Yo sé que muchos estuvieron preguntando ¿Qué carajos pasó con PikaBot? ¿Por qué tuvo un pequeño cameo? ¿Por qué PikaBot realmente aparecerá En otro video que voy a preparar más adelante? Si es que no me sigo deprimiendo Con esas bajas de producciones Que está teniendo mi canal de mierda Útimamente Vamos a sacar por ejemplo a Messi Saquemos a Messi Messi también va a ser amigable Y se me va a seguir a todas partes Seguir a jugador Precisión 100 Ya excelente Y finalmente vamos a sacar A Pikachu Vamos a pica mierdas Pica mierda Aquí está Pica mierda Y ya con Pikachu aquí Siendo otro amigo más Procederé Ahora a seleccionar el jugador Con el cual me voy a mover Y voy a hacer toda la mierda Por ejemplo en este caso El jugador va a ser CJ Que es el skin número 16 Que tengo aquí en mi canal Actualmente 200 de vida Y listo Ya salió esto para grabar ¿Qué vamos a hacer? Ahora lo siguiente Voy a hacer fijar un objetivo Para que yo pueda hacer Las cinemáticas del juego Como suelo hacerlas generalmente Entonces lo voy aquí A objetivos Agregar objetivos Marcador Y invisible Para que no se vea A la hora de grabar El pinche video de mierda Y ya una vez hecho esto Le vamos a dar a guardar Y le doy aquí Para si llega a trabarse El puto juego O la misión Mientras estoy grabando Volver al punto Donde yo estaba Y le doy a jugar misión Y aquí estamos Los percantas estos Los papus Papus de papus Ahora que hago Lo siguiente que voy a hacer Será activar el Cancun Lo que hago Para generalmente Hacer las escenas con cámara Entonces vamos a activar el Cancun Ahí ya lo he activado En este momento Ahora puedo moverme A mi libertad Y puedo hacer lo que yo quiera Vamos a acercar un poco La cara de CJ Acerquemos la cara de CJ Mierda No sé por qué carajos Me va tan lagueado Vamos a tener ese plano Y de CJ Atrás tenemos a Messi Al otro lado tenemos Al juez de carreras Como pueden ver Ahí está hablando Aunque generalmente No lo están escuchando ustedes Con la voz que suele ser Y aquí abajo Tenemos a pica mierda Tenemos aquí El líder del Mesías El cual también Puro lo estamos enfocando En un primer plano En el cual podemos dejarlo así Y podemos deshacer que diga Un diálogo pendejo Estúpido Para el video que yo esté preparando Seguidamente Vamos a tener aquí El juez de carreras Al cual ya lo tenemos Acá enfocado Esos efectos De que se desaparece De que aparezco Desaparece Son obviamente Incomatividades Con el mod Con la cámara Con el Cancun Y eso me da muchos problemas Y ustedes creen Que es fácil Hacer esta mierda Y no estresarse Ustedes creen Que esta mierda Es como meterse Y coser Y grabar a La ovejeta 777 En el Minecraft Pues no No es así Y aquí de plano Tenemos allá Los muchachos Vamos a hacer Que se suban al coche Entonces síganme Muchachos Síganme Siganme 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 Me sigue yendo Lagueado Y no sé Por qué Me está yendo Tan lagueado En serio Les juro Que nunca me había Vido así Tan lagueado En la vida Sabiendo más Aunque tengo Una GTX 710 Que es una porquería De tarjeta de video Digo 730 Pero sigue siendo Una tarjeta de video Coño Entonces lo que vamos a hacer Es cambiar de plano Hacerte de cuentas Que ellos se van Digamos A un puticlub O alguna mierda Así que lo que vamos a hacer Será mantener aquí El Cancun Y hacer como si ellos Estuvieran movilizando En otro cambio de secuencia Ahí lo llevamos Ahí lo vemos Ahí lo vemos Y ahí se fueron Ahora lo siguiente Que vamos a hacer Será llevarlo directamente Al editor de videos Al Sony Vegas Para que vean Como edito Mis pendejadas Y bueno Ya estando aquí En mi escritorio Lo seguidamente Que voy a hacer Será activar el Sony Vegas O abrirlo Vamos a abrir el Sony Vegas El Sony Vegas Aquí tenemos ya cargando El Sony Vegas Está terminando Ya finalmente Ya ha terminado De cargar el Sony Vegas Vamos a iniciar Un nuevo proyecto Creo que voy a expandir Este chuchal Ahora lo siguiente Que voy a hacer Será arrastrar Los videos Que he editado Para esta ocasión especial Tenemos aquí Digamos estas tomas De Pikachu Y todos estos güeyes Vamos a arrastrarlos Al Sony Vegas Acá Voy a recortar Estos videos Ahí un poquito Para que ustedes Vean como lo hago Tenemos aquí La escena De la cara del juez Tenemos acá CJ Tenemos una secuencia Exactamente Un minuto con 30 segundos La cual Pues obviamente Pues no es que sea La gran cosa Podemos colocar De plano así Que están hablando Pero No puede ser así Nada importante Y vamos a agregar El diálogo Como podemos ver En primer plano Está Pikachu Así que vamos a agregarle Algún diálogo Así especial a Pikachu Colocamos la voz de Diego Que está por acá La voz de Diego Colocamos aquí Un pinche cero Y vamos a darle Un poco de vida A Pikachu Digamos por ejemplo Pikachu le está diciendo A estos cabrones Es que vayan a ir al puticlub Así pues Vamos al puticlub Y ahora para saber Si ha quedado Bien escrito Algo Vamos a probarlo Aquí en el tesalo Vamos al puticlub No puedo ir Porque soy famoso Mierda Es que lo tengo Con la velocidad Alta Vamos al puticlub No puedo ir Porque soy famoso Mejor vamos Vamos por hamburguesas Está bien Vamos coño Pero CJ No puedo ir No ocurre Messi Tu esposa No se va a enterar Quiero que vayamos Por hamburguesas Ya una vez hecho esto Lo que voy a hacer Será exportar esto Ya se está exportando Lo arrastramos acá Los anibergas Entonces lo que vamos a hacer Ahora será agregar Los speech Para que la voz Coja vida Y sea la voz De los personajes Los cuales yo uso Entonces agregamos esto 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 Y pinches Esto Esto Y aquí tenemos La voz de Pikachu Vamos al puticlub No puedo ir Porque soy famoso Y ahí lo tienen muchachos Un pequeño clip De 14-15 segundos El cual me costó Media hora Hacer Ahora lo siguiente Que vamos a hacer Será exportarlo O renderizarlo Le damos aquí Le damos A renderizar Yo generalmente Lo renderizo En WMB A 1080 Y ya Le damos renderizar Y dice Estará renderizado Y así es como Me gano prácticamente La vida Y cobro en dólares Y listo Yo una vez Habiendo sido exportado Esta mierda Lo cual lo tenemos acá Como pueden ver Se llama Sin título Wey Sin título Lo siguiente Que vamos a hacer Sería Subirlo a YouTube Aquí le tengo ya abierto A mi canal Entonces le vamos a agarrar A subir Como no lo voy a hacer Público Porque llevo a hacer Esta mierda Público Ustedes me van a insultar Hasta el amanecer Lo voy a colocar En privado Y le vamos a agarrar A subir En el escritorio Aquí lo tenemos Entonces le vamos a agarrar A subir Digamos a ver Colocamos un título Si bien sexy Un día Con Un día En El Cote Club Que original Dios mío Que original Ya que no tenemos Finalmente tenemos Aquí el video Ya están listos Para subirse Y para ser publicado Vamos al puticlub No puedo ir Porque soy famoso Mejor vamos Por hamburguesas Está bien Vamos coño Pero CJ No puedo ir No ocurre nada Messi Tu esposa No se va a enterar Quiero que vayamos Por hamburguesas Y ahí lo tienen Ya pueden pasar directamente Por la caja Cobrar los dólares Y los billetes Para que sean Ricos Y ya sean Loquenteros Totalmente profesionales Porque ya lo son Con este pequeño Enseñanza tutorial Que les he dado Debería hacer este video Público En este momento ¿Lo haré público? ¿Ustedes qué dicen? Voy a hacerlo público Y lo voy a grabar En vivo Para que ustedes vean Como va a reaccionar La gente En este mismo momento Así que vamos A meternos acá Y voy a ir a editar No puedo creer Que esté haciendo esto Yo nunca había hecho Una mierda Esta es pública Vamos a hacerla pública Y vamos a guardar cambios Y en este momento El pinche video Ha sido publicado No puedo creer Que ha publicado esta mierda No puedo creer Ay wey ¿En serio He publicado un video? No puede ser Ay no puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Que haya publicado esto Y pues seguidamente Ya que el video Ahora es público Va a comenzar A recibir visitas De la gente Que esté mirando esto Por favor No vean esto No vean este fracaso No lo vean No lo vean Ay Dios Voy a esperar Que por lo menos Llegue a las mil reproducciones Y después de que haya llegado A las mil reproducciones Lo borraré instantáneamente O lo pondré en privado Porque definitivamente Esto es una prueba Esto Ustedes no tienen que estarlo viendo Solamente lo hago Para que lo vean Aquí en el video Ay mames wey Vamos a darle un corazón Al Juan el gay bear Ya tienes un corazón ¿Qué mierda es esto? ¿Qué verga? Me la creí wey No mames No mames No mames Genial Es muy genial Esto que está pasando Esta es la segunda parte Prácticamente Serlo kendero Semifamoso Porque yo la verdad No me considero famoso Como pueden ver Las reproducciones En mi canal Han bajado considerablemente No sé si es por el problema YouTube No sé si es porque Sencillamente estoy aburriendo A la gente Pero esta es la segunda parte Divertida Serlo kendero Además de cobrar Que la gente Mire lo que hago Les guste Yo sé que en este momento Comenzarán a Suscribirse un montón Con esta mierda Que acabo de subir Ya tiene 213 reproducciones Apenas entro Y hay niños Diciendo primer comentario Ay wey 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 Ay wey 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 Qué gustos cojones De poner este video Cuando vean el resultado Esto en el videoblog Que voy a subir Ahí se van a decir No vale Ya creo que ya suficiente Vamos a darle ocultar Yo quiero que lo sigan viendo La verdad Esto ha sido un fracaso total Voy a darle en ocultar Me voy aquí a editar Mierda mierda Carga rápido wey Que me están insultando Como nunca en la pinche vida Y lo voy a pasar Directamente a privado Y en este momento El video ha quedado Totalmente oculto Y ya no tenemos video Y así es prácticamente Como hago yo los videos Como los subo al canal Como pueden ver Nadie ha visto nada aquí Y así es como prácticamente He hecho esto Aún así espero Que les haya gustado Este pequeño y corto video Que subió aquí yo Y el día de hoy domingo De verdad que hace tiempo Que yo iba a hacer esto Y enseñarles como hago esto No les enseñe Que mods uso Porque como pueden ver Son un montón de mods Y esto generalmente Me da muchos problemas Con los mods Y para quienes Comenzan a enseñar Y les ponen el link Y eso Mejor vayan a verlo En otros canales Aún así les agradezco Por haber visto el video Les agradezco Por haber visto Esta pequeña prueba especial Que he hecho Y pues no se les olvida Como siempre les digo Suscribirse De suscribirse De dar a like De like Blablabla Etcétera Y espero que les haya gustado Si les gustan más videos Así como mi gente Díganmelo Y por supuesto Que lo seguiré haciendo Así que Nos vemos en otra Próxima ocasión Vemos ¡Suscríbete!